Hace una semana, Juli, yo te voy a contar algo que te va a preocuparte, te va a poner triste. Bueno, ya es una noticia. Un caballo en Conchalí fue brutalmente maltratado. Se le cargó con dos toneladas, creo, de cal. Incluso, más allá de la carreta, también se le cargó el lomo. Ahí estamos viendo las imágenes captadas por un automovilista y que provocó, no es cierto, el escosor, principalmente de los animalistas, pero de toda la comunidad, porque son los niños que están de vacaciones que vieron, no es cierto, ese crudo espectáculo. Y es terrible. Recordemos que el maltrato animal es penado hasta con tres años de cárcel, muchachos. No es algo menor. Y tenemos que denunciar. Ya basta de hacer la vista gorda, no es cierto, en estos temas. Y hoy, en Mañaneros, chiquillos, les traje un caballo. De Parque Aventura, estamos con don Oscar Canuz, porque cuando nos vamos de vacaciones y nos desplegamos por todo el país, ¿no es cierto, chiquillos? Acepta eso nomás. El mansito pal tiene 17 años. Y entonces vamos a tener este panorama. ¿Por qué tenemos el caballito acá? Tenemos el caballito acá para enseñarles principalmente qué hacer o cómo enfrentar, ¿no es cierto?, el arriendo de un caballo. Principalmente saber de su entorno. ¿Cómo se monta un caballo cuando uno va a arrendar un caballo y quiere darse un paseo en el verano? ¿Cómo se monta? Enseñémosle eso a la gente. Perfecto. Se baja mi hijito, ¿cómo se llama el niñito? Diego. Diego, bájese. ¿Por qué lado se baja? Por el lado izquierdo del caballo. Sí, el lado izquierdo del caballo. Mira, lo más importante para esto es saber si el animal está en buenas condiciones. ¿Este animal está perfecto? Este animal tiene 17 años. ¿Hay que montar por el mismo lado, Carlos? Exactamente. Eduardo, ¿vas a montar? No hay problema. Por favor. Es que se monta por aquí. Se monta por aquí. Muy bien. Queremos para la cámara. Eduardo se sacó el celular, lo que podría ser muy importante a la hora de no asustar al animal. Un ringtone demasiado fuerte podría asustarlo. ¿Está mal en silla o el caballo? Digo, altero. Ah, se le soltó la silla. Bueno, esa es otra cosa, ¿no es cierto?, que puede ocurrir. Preocuparse de que la silla esté... No es que el jinete esté pasado peso porque bajé peso. No, lo hicimos así para ver, lo enseñaste de suavecito. Perfecto. Oye, bueno, ese es un tema. Lo otro, el estribo también podría significar una trampa portal. Por eso es mejor que no esté a veces con estribo. Pero ojo también con el estribo porque muchas veces la gente se apoya y le aprieta la esclavija al caballo, le aprieta acá. Y eso le duele muchísimo y empieza a corcovear. Entonces hay que tener cuidado a la hora de subirse y saber cómo... Te lo dice alguien de acá. Perfecto. Las cosas típicas, pero las vamos a recordar, vamos a ser majaderos. No pasarse nunca por detrás de un caballo que no conocemos. Es verdad. Tampoco por delante porque tiene una dentadura poderosa, podría mordernos. Los caballos son animales de rutina, Julia. Entonces cuando te fijen una ruta en la playa, no salirte de aquella ruta porque vas a provocar al animal. Tampoco hablar muy fuerte, el grito cuando hay stands en la playa, no es cierto que tienen la música fuerte, también alejarse de ellos. Y por favor, si ven un maltrato, denunciarlo, muchachos. Carlitos, vamos a ver el video, ¿se parece? Perfecto. Estamos viendo ahora el momento de llegar al arriendo del caballo. ¿No es cierto? Ya lo dijimos. El resumen de esto es que nos preocupemos del estado general del animal y también de su entorno. Si le falta agua. Jamás, jamás, chiquillos, que se suba, ¿no es cierto? Un niño solo con el caballo. No conocemos al animal, no podemos subirnos. Y también, en el caso de las embarazadas, no lo recomiendo para nada. ¿No es cierto, don Oscar? Los animales, como cualquier otro, pueden tener conductas sorpresivas. ¿No es cierto, don Oscar? Así es. Pero depende. O sea, este caballo, la verdad es que estamos hablando de un tema general. Los caballos que se arriendan dependen de la responsabilidad del arrendador, de la experiencia que tengan. El caballo que nosotros trajimos es el mejor caballo para hacer hipoterapia, el mejor caballo para llevar niños. Es un caballo noruego, es un poni de la montaña o caballo noruego. Es un caballo que tiene una tremenda tradición. Viene de las estepas rusas, emigró hace 10.000 años a Noruega. Y es un caballo que en Chile todavía es un poco exótico, pero que es un caballo muy, muy tranquilo, muy especial. Vieron, chiquillos, don Oscar tiene clarísimo en Parque Aventura con los animales que cuenta. Y la responsabilidad de los padres es lógica, saber a qué nos enfrentamos. No es una mountain bike, no es una cuadrimoto, es un animal que toma decisiones. En cualquier momento se pone pesadito y hasta ahí nomás llega la diversión y vamos a encontrarnos con un tremendo cacho en verano. Alerta verano, señoras y señores. El caballo es un animal precioso. También nos encontramos, como dice nuestra editora La Carola, en Viña nos encontramos con las victorias. También han ocurrido accidentes porque estas se encuentran en mal estado. Así que, por favor, mucho ojo. El Eduardo ya es todo un guaso, un cowboy. Así que no tiene ningún problema.